Eleni visita las ruinas de su pequeña escuela de idiomas en la localidad de Robies, donde impartía clases a niños. Afirma que los bomberos locales ni siquiera intentaron salvar su casa, y mucho menos la isla. En cinco horas ningún avión pasó por aquí, porque al mismo tiempo había un incendio en Atenas. Si al menos dos aviones hubieran botado agua, esto no habría pasado. Al menos el asesor de siniestro sí ha venido pronto para documentar los daños. Las dos K marcadas en la pared significan que el edificio será demolido. También la panadería de al lado será derribada. Nada se salvó, excepto milagrosamente la última tanda de panes que había salido del horno. Calle arriba comienzan las primeras reparaciones. El párroco local comparte la desesperación de sus feligreses tras perder su sustento. Es una verdadera catástrofe. ¿Dónde pastarán nuestros animales? No quedó nada. La gente que vive del bosque, que produce vino de la resina de los pinos o miel, están totalmente abatidos. Quizás el gobierno espera que todo resurja de las cenizas como el ave fénix, bromea el párroco con amargura. Los 140 bomberos polacos, llegados la noche anterior con sus camiones, dicen que no es su culpa haber llegado tarde para salvar la región. El mismo día que recibimos la petición de asistencia, ofrecimos nuestra ayuda y esta fue aceptada. Ahora, tres días después, estamos aquí, después de recorrer más de 2.000 kilómetros. Ahora sus colegas patrullan los bosques quemados en Neubea para controlar si surgen nuevos focos. Nikos nos muestra desde su barco la costa ennegrecida. Los bosques no estaban preparados, no hubo prevención. Los bomberos no supieron cómo hacer su trabajo y así pasó lo que era de esperar. También Nikos piensa que el desastre pudo haberse evitado. En esta playa se produjeron las dramáticas evacuaciones del pasado fin de semana, cuando centenares de personas debieron ser salvadas de las laderas en llamas. Junto con los lugareños, los turistas huyeron del lugar. Solo estos israelíes no se dejaron amedrentar. Tomamos el sol en la playa. Seguimos disfrutando de otras cosas, la comida, las bebidas, lo que sea. No podemos ir a caminar al bosque porque ya no hay bosque. Para el sector turístico en el norte de Neubea, los incendios son una sentencia de muerte, no solo esta temporada, sino por muchos años más. Hace apenas dos semanas esto era un paraíso. Ahora solo quedan cenizas.